es permitido de que tú hagas un programa paralelo este programa para tu canal de youtube y yo nunca le robó un invitado a él y nunca en un bloque le pedí jamás de mi boca jamás y él lo sabe que ningún invitado me dieron sin tabú los sin tabú se fueron dando de manera orgánica lo que quieran que digan lo que le dé su maldita gana él no tiene que abrir su boca para esa vaina y le voy a decir esto a jessica lo peor del mundo usted dice de una plataforma en malos términos si usted se va de una compañía en eeuu y usted no da el 2 week notice usted es un mal trabajador usted es un mal trabajador que lo que mi gente las redes sociales tan picante picante pero muy picante jessica explota contra santiago matía lofoque después que lofoque la sacó del programa en el día de ayer jessica subió una entrevista en su canal de youtube donde aclara todos los puntos de porque a lofoque la sacó del programa y supuestamente a lofoque la sacó luego de que jessica le hizo una entrevista a my tower también jessica habla ya lofoque le pagaba 40 mil pesos todos los meses cosa que una mujer así no se merecía entonces lo sin tabú rompiendo ya yo haciendo mi dinero en youtube porque 40 mil pesos a mi estilo de vida ya lo que yo hago no me alcanza ni para pagar a los empleados y también don santi explota contra jessica perreira y con todos los dominicanos que los dominicanos somos todos una mierda que todos lo copiamos don santi dice que si un dominicano pone un puesto de empanada viene otro dominicano le pone otro puesto de empanada al lado y ahí se armen juidero escúchenlo ustedes mismos mi gente como don santi se desahoga con jessica y también habla de todos los dominicanos y de todo el que le tiene de malo foco un youtuber ya que anda por ahí santiago tiene una compañía una vaina más copión que un maldito dominicano y me perdonen que yo diga así usted pone un puesto de pan aquí ahí usted pone un puesto de pan y está vendiendo de sándwiches a los dos días hay tres puestos de pan ahí mismo donde está usted tres azarosos que que se le metió en la cabeza que usted se está buscando el mazo entonces después no vende nadie yo estoy harto de ver eso en todas partes yo estoy harto de ver eso de gente que le duele que otro prospere hermano de gente que le duele que otro suba yo siempre le dije a mi hijo que yo esperaba ver no de que el 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 exitoso en cuanto a contenido y en cuanto a lo que se ha superado porque eso no ten duda eso yo no lo tengo en duda yo no tengo eso en duda para mí eso es indudable yo quiero verlo santiago matías el ejecutivo de negocio que piensa en sus hijos un tremendo juidero lo que pasó ahí mi gente como ustedes pudieron escuchar la don santi ahí donde habla de jessica y también donde habla de todos los dominicanos y de todo el que le tiene tema a los foques déjenme una opinión en la cajita de los comentarios y díganme si don santi se expresó de una forma correcta hacia todos los dominicanos y hacia jessica ya que don santi ahí donde habla se expresa de una forma no muy buena mi gente lamentablemente nuestra relación laboral y nuestra relación personal si ha habido se ha visto afectada y yo quiero dejarte algo claro yo nunca voy a estar en contra de tu progreso y te lo demuestro todos los días porque un ejemplo de eso es que en este programa tú tienes un programa también y yo de una manera leal es permitido de que tú hagas un programa paralelo este programa para tu canal de youtube y yo nunca me metido con eso que he querido que todo el que esté alrededor mío crezca que tengo mi mi temperamento y mi forma lo tengo pero tú sabes que yo soy leal no